Ocurriendo, lo primero que quiero decir, y creo que es importante decirlo, porque es que parece que no es así, es que el Partido Popular ganó las elecciones en Castilla y León. Lo digo porque aquí quienes han perdido las elecciones, Vox desde luego obtuvo un resultado magnífico, es justo reconocerlo, quienes han perdido las elecciones son los señores de la izquierda. Ni hay efecto Sánchez, a pesar de la lluvia de ministros y millones que paseó a última hora por Castilla y León, ni hay efecto Yolanda Díaz. Podemos ha perdido uno de sus dos diputados y Sánchez no ha conseguido su objetivo, que era echar al Partido Popular del gobierno de Castilla y León. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que una vez que hemos ganado las elecciones, el Partido Popular, evidentemente, yo creo que esto no se puede discutir, está legitimado para hacer valer su proyecto y su programa. ¿Por qué? Porque la mayoría de castellanos y leoneses así lo han querido. ¿Y qué va a suceder? Pues que Mañueco va a iniciar una ronda de negociaciones. Como ha dicho Pablo Casado, es Mañueco quien va a decidir qué es lo que va a suceder en Castilla y León. Abre ya una ronda de conversaciones con los partidos, creo que es con el Partido Socialista, con quien va a empezar el mismo lunes ya la ronda de contactos, luego irán todos los demás, de mayor a menor, y vamos a ver qué sale de ahí. Hemos asistido a muchísimas negociaciones de gobierno, no somos nuevos y yo creo que hay que esperar para ver qué sucede. Pero yo quiero decir una cosa muy clara, porque es que la presión a la que se está sometiendo al Partido Popular en las últimas horas, a mí me parece tremendo. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es buscar un gobierno en Castilla y León que dé estabilidad y que gobierne para todos. Eso sí, como he dicho, con su proyecto y su programa, porque es el que mayoritariamente han elegido los castellanos y leoneses. Lo que no se puede es estar sometiendo ahora al Partido Popular a la misma situación a la que los nacionalistas del PNV o CIU.